¡Hola, muy buena gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí os traigo este juego llamado The Grudge Sí, The Grudge, porque no voy a decirle el rencor Porque menos mal que le dejaron con ese nombre en inglés The Tajo Unido Porque el rencor no da... O sea, rencor, te tengo rencor Te tengo rencor... No, no, The Grudge, The Grudge Suena más potente Y bueno, este juego de miedo va a ser el que empiece Y va a traer de vuelta el terror, ¿vale? El terrorcito al canal Así que nada, vamos a empezarlo Y a ver qué tal, a ver si me asusta o no Adelante, adelante Lo primero que te pide es poner el nombre Y una inicial Vamos a ponerlo el nombre El nombre, aquí Phoenix Y la inicial, una bonita zeta Vamos a proceder Y... Carta de aceptación De no sé qué, de voluntario O sea, para acudir a gente en un programa o algo así, ¿no? Y damos... Vale, aquí tengo que ir a proceder, vale Ya está Ya está Y bueno, quizás se escuche el perro por ahí Que es un cabrón Que lo para deladar, el desgraciado A ver, estamos como en... Lo que es la película, a ver Gracias por venir, como ir tan rápido O escribirte tan rápido Supongo que a eso A lo que es el centro ese Eh... La comida está en el frigo Eh... Estoy seguro de... De que mamá... De que mamá comer algo Cambia los... Como las... Las... Adas... O yo qué sé O lo que es la cama de... De la mamá De la habitación, ¿no? Eh... Llámame si necesitas alguna cosa, ¿no? Vale, muy bien Esto es, correcto Correcto Vale Si subimos por aquí La cagamos A ver, vamos por aquí a ver Si encontramos algo interesante A ver, a ver la puta puerta A ver la puerta ¡Ay! ¡Puta madre! Ya empezamos ¡Joder! Bueno Bueno Vamos primero por Por aquí Ya estoy escuchando El puto ruido que hace El puto ruido que hace El bicho de mierda Mira aquí hay algo ¡Ay! El cabrón de la película, tío Este es el padre Este creo que es el padre De... De la de Gasper O sea, es flipo Zenix, 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 Zenix Z, Zenix Voy a por ti, hijo de puta Sí, básicamente es algo así Madre mía, me ha dado un chungo, tío En el corazón Uy, en todo Me siento jodidamente jodido A ver Dios, que se corte, tío Bueno, ha dicho que está en el trabajo Que está preocupada por mamá Y que... Que llamará después Y se ha escuchado un... Y se ha cortado Mibito ¿Cómo le quitamos esto? ¡Dios! Lo que estoy viendo Es una cara Que da miedo Que miedo, tío A ver, por aquí Que haya... Veamos Veamos Que por aquí Mira, hay algo Como una especie de foto, ¿no? ¡Ay, mira el niño! El niño y la madre Y la cara que no se ve Dios, que putada Que putada ¿Qué putada? Vamos a por aquí Joder Esto... Esto da KB, ¿eh? No me gusta A ver ¿Qué hay ahí en la nevera? Algo rico Hostia, sí ¡Algo riquísimo! Todo está podrido Todo está podrido, tío Y... Y con bichos por ahí Y cago en... Que... Que asco Que asco Por aquí No podemos tocar nada más Aquí creo que hay algo Como si fuera el aseo, ¿no? No Aquí Esto parece el aseo Esto sí que parece un aseo ¡No, está lo mismo, tío! ¡No! Pues parece el mismo Porque parece igual todo, tío A ver, vamos por otro lado Volvemos al salón No, quiero que sea lo mismo Así que yo paso Joder, no creo que hagan 20.000 Esto si es un juego de internet, tío Vale, pero... Que quiero volver Quiero volver atrás Supongo que es aquí Aquí tengo que dar el botón Sí, vale ¿Se puede ir para allá al fondo? ¡Pero no! ¡No! No, yo le he dado al fondo Vale, me vas a llevar al fondo ¡Ey! ¡Otra vez! ¡Me cago en la puta! ¡Es lo mismo! ¡No! ¡No te vas! ¡Me cago en la puta! ¡Es lo mismo! ¡Cuta mordo, tío! ¡Qué asco! ¡No! ¡Vamos a volver! ¡Joder! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Pero es lo mismo, coño! ¿Cómo me puedo asustar? ¡Joder! 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 Vale, ahora... Vale, al seo Dios, encima Se está escuchando ruiditos Que no me gustan... No me gustan nada Mira Mira que va a salir algo Aquí me caer en todo, tío Ah, vale, no ¡Ay! ¡Ah! ¡Puto niño! ¡Dios, puto niño! ¡Puto niño! ¡Qué asco, tío! ¡No! ¡Puto niño! Yo sé que estos juegos dan lo mejor de mí en cuanto a diversión Pero la gente se va a divertir mucho viéndome Porque sé Que lo mejor que se me da es jugar a esta mierda A estos juegos de miedo Porque me giño entero Pero hostia Pero hostia, es que... ¿Qué pasa? Tengo que... ¡Ah, vale! ¡Ah, dios! Espérate Hostia Es que... Es que me lo estoy imaginando, tío Ah, no, me he salido Me he salido aquí Sí, tengo que entrar Tengo que entrar Por huevos, tío Me he salido sin querer Fuck Venga Es que... Es que tengo que hacerlo por huevos, tío Fuck No 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 Vale, no hay nada No hay nada Una cara feliz Vale Phoenix Vale, no pasa nada Aquí pone Phoenix Sin problema Sin problema A ver Voy a hacer otra prueba Voy a entrar otra vez Voy a mirar por si acaso Vale, no hay nada No hay nada Mi cara feliz Todo felicidad No pasa nada No pasa nada Ok, no problem No problem Nos vamos de aquí Salimos de aquí Tranquilamente No pasa nada No pasa nada Vale Esta puerta la han dejado como abierta Hay otra habitación allá Uh, my mother My motherfucker My motherfucker Vale Hija de puta Está aquí Está la hija de puta Y esto me ha salido otra vez Uff Es que Yo no sé Esto es mi subconsciente O qué Pero Mi subconsciente parece ser Que no quiere No quiere Que me asuste Bueno, yo tampoco Coño Pero, joder Otra vez Dale para allá Dale para allá Que sea lo que Dios quiera Lo que sea lo que Dios quiera No The fucking child Coño El puto niño Por aquí hay algo también Ruidos Asquerosos Ruidos Ay Dios ¿Qué pasó? No veo nada, tío No entiendo esto No entiendo Ay, la puta tía Corre Corre For your life Corre Run 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 Ay Puta Puta Eres muy puta, tía Eres muy puta Me has dejado Frito El curso de Haskle Men ha dormido O sea, el curso de esta mierda Cogió otra mierda John John D John D Es un Un kilimemo Bueno, esto lo voy a dejar yo Y nada, pues Espero que os haya gustado este vídeo Soy ZenX Puedes darle a like Comentar Suscribirlo Por favor Compartir Que eso para mí creo Y para todo el mundo Que hace vídeos Es lo más importante Ni las likes Ni eso de compartir Que llegue las cosas a la gente ¿Vale? Así que nada Nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Y gracias